Es un escrutinio, el escrutinio de Mesa que es fundamental y la base de todo. Y nos quejamos y decimos, no, la culpa es de la registraduría, no, la culpa, no, la culpa muchas veces es de la misma ciudadanía, que se deja corromper, que se deja constreñir y no denuncian. Y son ellos los que tienen ahí 10, 20, 30 votos y de los más metiendo a los candidatos. Entonces uno revisa las estadísticas electorales, los gobiernos en Colombia son los más democráticos del mundo. Allá vota casi todo el mundo, potencia electoral de 350 personas votan 300. Entonces, ¿y será que fueron los 300? No creen, ¿cierto? Sino que es esa gente inescrupulosa, el mismo voto de votación, metiendo votos. Y llenan los formularios 011. Entonces, esa conducta, por ejemplo, está sancionada con el voto fraudulento. Y cuando es, por parte también del jurado de votación, porque esa conducta es sobre el sentimiento público, el favorecimiento del voto fraudulento. ¿Y qué es el voto fraudulento? Votar más de una vez, votar sin tener derecho o sustantar a una persona. Ese es el voto fraudulento. Y pasa el comodo de coherencia durante la jornada electoral. Luego, ¿y qué pasa la jornada electoral que tenemos? El cierre y se cuentan los votos. El escrutinio. Y escrutinio de meses, escrutinio local, escrutinio municipal, escrutinio departamental. En esos diferentes niveles también hay una protección. Y podríamos encontrarla, por ejemplo, en este tipo. Alteración de resultados electorales. Las personas que alteran los resultados de una votación. Entonces, cuentan 10 votos y resulta que van metiendo 30, van metiendo 40. Esas son formas. En los formularios E14, en los formularios E24 y en los formularios E26. Esos son los que tienen ahí como la disposición para colocar. Las actas de escrutinio no aparecen los cambios, por ejemplo. ¿Qué es bueno advertir acá? Algunos de ustedes, por ejemplo, que estén haciendo campañas, no sé. Testigos electorales. No esperen que las elecciones se recuperen en un proceso de seguridad electoral. Pues sí, pasa, pero después de tres años, cuatro años. Y que la fiscalía le vaya a dar la curu. No, las elecciones se defienden, es ahí. Entonces, en vez de gastar muchas veces esas campañas, la plata es la corrupción. Yo les recomiendo, gastésela en un buen abogado, en una buena asesoría. Tenga sus testigos electorales, capaciten a la gente, hagan pedagogía. Eso es lo que se necesita, ¿sí? No gastar tanta plata ahí, pura publicidad. No, es haciendo pedagogía. Si se han dado aquí algunas sentencias, informe nacional, miren que esto no paga. Eso está mal, esto no se hace. Y hacer así. Ahora algún día cambia. Esa sería la forma. Otra protección que es bien importante, miren, por ejemplo, esto sobre los certámenes como un todo. Perturbación de certamen democrático. Cuando se cierran los escrutinios en algunos municipios de Colombia, les da por quemar las registradurías, las alcaldías. Entonces, vengo, por ejemplo, ahorita de Mapiripan, que allá pasó hace cuatro años. Quemaron allá la alcaldía, quemaron todo, quemaron los juzgados. Y pues ahí ya están diez personas judicializadas. Y les está hablando ahí de las imputaciones que le hicieron por incendio, dañan bien ajeno. No le metieron perturbación, pero si me metieron a sonar. No se va a ver, todavía no me metieron. Sí, las tres conductas. Entonces, eso no es. Esa no es la forma. Las elecciones, y más ahorita en este proceso, como ya les comento, se han registrado, van a tener con los C14. Los C14 es de claveros. ¿Más a dónde? Tienen para procesar la información, contrato a un ingeniero. Tengo unos computadores y sistematizan la información. Esa es la vía. Esa es la forma. Preparados ahí, en tiempo real. Todo pasa muy rápido en esto. Entonces, esto a modo general es como la protección. Ah, por último, intervención en política. Miren la reforma que se legisla en Colombia. ¿Intervención en política qué es? Una simple multa. Y la multa requiere quererla. Entonces, compleja la cosa. Puede ser procuraduría que nos importa. Oiga, este funcionario público está interminente en política. Y no es cualquier funcionario público. Somos los que tienen cargos de dirección. Que tienen cargos de Estado. Ellos que pueden desver el poder. Pero, ¿qué hacemos nosotros y cómo lo comprendemos como fiscalía? Ah, me llega aquí una intervención en política. Pero nosotros vamos por las máximas conductas, por los máximos responsables. Resulta que si aquí me están utilizando recursos públicos. Hicieron toda esta tarima. Para efectivamente hacer una inauguración de una obra pública. Pero aquí me resulta candidato entrando. Resulta que eso es un peculado por uso. Porque esa tarima no está para eso. ¿Sí? No está para qué hacerle la campaña de candidato ni para traer el privilegio. Y a que esa persona se favorezca. Entonces, es la forma en que lo estamos comprendiendo para que no sea una multa, sino que sea cárcel. ¿Sí? Sino una pena ejemplarizante. Entonces, grosso modo, esa es la forma en que estamos visualizando y hay más cosas. O sea, esto no solo se agota acá en la protección de las elecciones. Están matando a los candidatos. Pues tenemos el homicidio. Pero están amenazando. Pues tenemos la amenaza. Están, de pronto, tratando de alterar los software de escrutinios. O atacar las páginas de la estaduría. Pues tenemos el tal informático. ¿Bien? O sea, la protección es mucho más integral. Tenemos los peculados, los premanicatos, toda la administración pública. Es una protección integral. Siguiente. Ahora voy a contarles rápidamente qué es lo que está haciendo la Fiscalía. Y créanme que estamos muy juiciosos. Esto es muy grande, pero estamos tratando como de posar todo de eso. Entonces, 243 funcionarios lidiaron el proceso de judicialización de esta clase de conductas. En la delegada por la Seguridad Ciudadana, que es la atención en cada seccional, tenemos 60 fiscales con apoyo de policía judicial. De igual forma, tenemos la delegada contra la criminalidad organizada, que es el pulque de la Fiscalía. Y ahí se encuentra una dirección que se llama Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. Y ahí, dentro de esa dirección, existe algo que se llama el Eje Temático de Protección a los Mecanismos de Participación Democrática. En Colombia existe un grupo especializado de fiscales que investigan esta clase de conductas. Entonces, una recomendación, si ustedes tienen alguna denuncia, pueden dirigirla directamente ahí. Que es a nivel central, con competencia sobre todo en territorio nacional, y por fiscales especializados y policía judicial especializada. Ahí, pues, estamos trabajando también unos casos connotados y son asignados especialmente por el señor Fiscal General de la Nación. Pues, eso es como parte de la estrategia. Fíjate. Como ya la delegada procuraduría, esto es un concurso de todos y la capacitación es muy importante. Hemos capacitado policía, a nuestros propios funcionarios, hemos participado con el Consejo Nacional Electoral. Entonces, es grande el destino que tenemos. De igual forma, hemos expedido resoluciones, directivas para organizar criterios y que de igual forma las ciudadanas los conozcan. Aquí se nombran algunos, la Directiva 001-2019, frente a corrupción, frente al fraude al sufragante, y el Instructivo 01-2017. Revisen los que están publicados en la página web. Muchos de ustedes, de pronto, ni conocen que existe una política criminal electoral. Existe. Y fue promulgada, si se quiere, en el mes de mayo, a finales. Y básicamente tiene dos componentes. ¿Cuál es su primer componente? Vamos a fortalecer la institucionalidad. Vamos a fortalecer mejor el fenómeno de la impunencia electoral. Y vamos a trabajar para que en futuros procesos electorales podamos judicializar de mejor manera. Pero de igual forma, tiene un componente que yo creo que es el vital. La capacitación, la pedagogía. La pedagogía que es fundamental en todos estos procesos de cambio de cultura política. Porque nuestra cultura política está como mal. Estamos cumpliendo con muy malas cosas. Entonces, por ahí viene el cambio y asellaba una institucionalidad muy fuerte. Entonces, esto no es simple de explicar el panor. A partir de esto es que se dan cambios. Entonces, esa es la política criminal electoral. Coordinación. Tenemos mucha coordinación con varias entidades. Tenemos que bajar muchas reuniones. Una cosa a la otra. Llegar a la oficina tarde de ir trabajando. Porque hay muchos espacios. Y se necesita coordinarse. Un espacio muy importante, por ejemplo, acá las comisiones de seguimiento. Esto de los E3 es también importante para mirar la inteligencia. Está acá los comités de validación de hechos y amenazas también. Porque necesitamos tener datos comunes. Saben qué está pasando. No están amenazando a otra gente. Donde la están matando en reacción inmediatamente. Tenemos unas líneas de atención. Aquí, para Ciudadanos, las URIs. Ya aquí se habló de la URIEL. URIEL es importante. Entonces, ahí está el canal. Se facilita nuestro servicio en el enlace con URIEL. Revisamos los reportes en directo real. ¿Qué es lo importante? La calidad de la información. Y créanme, muchas veces, una grabación no sirve si no está la persona que lo aporte. Porque si no, es ilícita. No sirve. Y hay que ver qué clase de grabación y qué escenario. Entonces, no es tan fácil muchas veces una simple foto. Ah, están comprando fotos y miren la foto. Esa foto cuando vuelve a ver no dice nada. A no ser que tenga un buen texto. ¿Listo? Entonces, eso se necesita de fondo. Tenemos estrategias pedagógicas, la socialización de la política criminal y unas campañas que me gustaría mostrarles. Siguiente. Un video. Si es para la gente sale y lo reproduces. Son 12 cápsulas las que tenemos. Las tenemos en nuestras redes sociales. También en nuestra página web. Es para que las nos... Echa acá a Bogotá. Gracias. Gracias. No, no sabía. Realmente, como ciudadano, vende la foto, no lo sabía. Tenía cárcel. No, no sabía que para uno como ciudadano carregaba una sanción o que se fuera considerado como un delito, el hecho de que yo vendiera mi voto. Entonces, se pega ahí un tamal o se pega en un plato de lechona. Ellos no comen sin un solo día. Y duramos cuatro años llevando el culto por la corrupción que hay en este país. Entonces, los chantajan a uno. No, si quieren vota, yo te doy la cédula. Colombiana. Y a mí me ha pasado. Yo sí sé que el que vende su voto puede ir a la casa. Así estamos eligiendo a este tipo de personas que ni siquiera tienen ideales tan grandes como para cautivarnos, para que votemos por ellos, sino que tienen que regalarnos cosas para que puedan subir. Entonces, ¿a quién estamos dirigiendo? Para que nos dirijan a nosotros. Pues no sé, porque a veces dicen, ay, no, yo voy a vender el voto porque no tengo plata para las muertes o voy a hablar con un candidato para que me compre el voto. Y eso es por Rusia. Si dejo que alguien más decía por mí, pues no estaría ejerciendo mi identidad. Piénselo bien, no convierta su voto en una mercancía. Y tómenlo muy en serio. De nosotros, también depende del futuro de nuestro país. Denuncie en uniel.militerior.gov.com, en la línea 192, en toda la sede de la pescaría. En estas elecciones diga así, al voto responsable y libre. Eso hace parte de nuestra campaña institucional. Y por último, nosotros tenemos una presencia muy fuerte en día de las elecciones, en donde se concretan muchas de las conductas ilícitas y a su vez pasan muchos hechos. ¿Está mal en la anterior? Bueno, no está. Nosotros hacemos parte de los puestos de mando unificado, que se hacen en policía, en el Ministerio del Interior y desplegamos funcionarios. Prácticamente la mitad de la Fiscalía está ahí pendiente. Fiscales, asistentes de fiscal y policía judicial. Eso es para la jornada electoral. Entonces, espero, como habéis mostrado a groso modo, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!